Espero que termine y después lo discuto. Lo que vamos a gestionar es una evacuación. Van a venir buses, pero nos tenemos que calmar. ¿Por qué? Porque ya saben que todo el perímetro lo tienen rodeado. Que nada le sirve a estas alturas estar tirando piedras. Ya no hay un vacionario encerrado ahí al adentro. Si se acaba toda la piedra, no va a lograr que se haga el colado. De la alianza, les quiero avisar a los jóvenes que no van a dar seguridad para salir. Recuerden que hay niños aquí y que hay que buscar cómo moverse. No estén con el paso de que nos van a ir a sacar al chifote. El primer paso es evacuar y hay que hacer caso. Escuchemos a mi hermana. Ellos no tienen piedra. A nosotros nos duele que fuera cada uno de ustedes. Ya protestaron, ya hicieron lo que tenían que hacer. Pero ya vamos a calmarlo. Ya vamos a calmarnos. Porque también nosotros aquí tenemos feligreses. Tenemos niños. Tenemos niños, tenemos ancianos y todo. No, no entiendo nada. Trabajo. Bueno, hay tienda de gente descubierta. Yo creo, yo creo. ¿Me esperas? Yo creo que ya nos vamos calmando. Porque tenemos que un... Como ven, dentro de los mismos jóvenes hay quienes quieren quedarse. Porque dicen que no confían en la alianza cívica. Pero igual acá la hermana está pidiendo que desalojen, que preservar la seguridad. Porque hay muchos... Hay niños y hay feligreses que todavía están encerrados aquí en la catedral por temor a salir. Pero necesitamos que nos ayuden a calmarnos entre todos. Nos va a asegurar nuestra seguridad. Por favor. Pero mientras tanto, mientras hacemos las gestiones, estemos calmados. No estemos cayendo en provocaciones. No estemos cayendo en provocaciones. Y hagamos caso a la sociedad. Vamos. 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 No, 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 no. Señorita, señorita, señorita. La gordita. ¡Sancha! ¡Oye, oye, hermano! ¡Oye, oye! Vienen garantes, ¿verdad? Para moverlos ahí. Nosotros que somos de la herencia los podemos acompañar si necesitan. Pero necesitamos que también haya garantes para que estos chicos ya no puedan hacer nada. Ok, déjenlo. No, se lo paga algo y nos van a atacar. Ok, bueno, déjame, déjame ver. Necesitamos algo. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, no, no. Si no lo agarra loco, no sé. Lo sacan, a verga, el libro. No, 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 no. ¿Cuántas personas tienen? Sí, fíjate que yo ando de allá para acá. No me fijaba. Porque andaba allá que me tenían cerrado los portones. Entonces fui a hablar con ellos para que los... ¡Viva! Pero había una cantidad de gente ahí, pero no calculo cuántas personas hay de los peligrosos que vienen a su devoción con la sangre de Cristo. ¿Y van a seguir con sus actividades aquí en la catedra? Sí, tenemos a las cinco y media, tenemos. Como ven, se han dispersado a los jóvenes. Hay unos que están acá en el portón este, protegiéndolos. Son el grupo que quieren resistir aquí dentro de la catedral, porque no confían en la alianza cívica. Estos otros grupos están hablando con Max Jerez. La hermana los está llamando, quiere convencerlos. Eso es más, hay que decirle ahorita que viene de ahí. Sol, 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 acabo de hablar con el nuncio. Entonces el nuncio dice que ya está garantizado, pues, que nadie, pero que los necesita allá atrás. Y que solamente le digamos un punto, ¿de dónde van a salir para garantizar que nadie vaya por ahí, señor. Para que no salgan así, por favor. Bueno, bien, el nuncio es el garante. ¿Es que detrás de la catedral es lo más lógico que estén allí? Sí, le pasa que hay un montón de gente ahí comiendo de lo que le decía. No podemos seguir un carajo. Allá en el, en el, en el, en el, en el, en el, ahí en el árbol donde lo dejemos. Sí, sí, no quedamos. Porque él, porque él me dijo solo. Ahí, mire, nos vamos a quedar. ¿A dónde? En el. Si le vamos a volar perca, volémosle perca. Pero si no andas armas, muchachos, solo andas. No sé qué lo conciéndome, no entiendenme. No, que se quiere, se quiere, o que se van a salvar. ¿Cómo que si andan armas? Porque ahora diría que andan armas. Este, me dijo el, 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 el monstruo. ¿Y solo entra el vehículo? Es que ya están muy dispuestos. Bueno, el anuncio es el garante. Ha solicitado que los jóvenes se vayan a un punto exacto para que los lleguen a traer. Max Jerez había hablado de que también van a disponer de autobuses y camionetas para sacar a los jóvenes. Pero hay unos que no quieren. A un año, y para injusticia. No, 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 no. Porque se van a ir, vamos a pasar a la parte de atrás, que a la gente puse. Ok, como se ve, ya se decidió, los jóvenes, pues el que se quiera ir se va. Si no, pues el que decida quedarse se queda acá, bajo su riesgo. El denuncio ya intercedió para que salgan sin ningún problema. La alianza cívica está contaminada de puro MRS. Por eso es que la alianza nunca prospera. ¿Por qué crees que los dijeros ya no hay puerta abierta? ¿Están lucrándose ustedes? ¿Están lucrándose? ¿Están lucrándose, loco? Que sean felices los carros, ¿y nosotros qué dónde querían ir? Nosotros no vamos a permitir que nadie se adueñe de nuestra lucha. A mí no me representa nadie, yo estoy aquí porque uno quiso venir. Y sinceramente dicen que nos quieren sacar. ¿Qué nos garantiza que una patrulla no va a llegar a nuestra casa? Ellos llegan tranquilos a sus casas, se acuestan, comen y no les pasa nada porque son los que están negociando. ¿Qué hacemos nosotros? Si es una casa, nosotros vivimos en barrio, ellos vivieron en residenciales. No, 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 no vamos a ir. Así un grupo el 19 de abril, un grupo de este tamaño estaba. El día siguiente ya había más gente y había víveres, comida y todo. Solo estamos esperando el apoyo del pueblo nicaragüense. No nos vamos a mover y pues el que se quiera ir, pues el que no quiere ir. Porque si no nos levantamos, no vamos a poder salir de... La alianza no nos representa. Bueno, esto es parte de los jóvenes que pretenden quedarse acá. La catedral sigue rodeada en los cortones este o este, hay grupos de antinatines. Lo que ha pedido el mucio, lo que vean las autoridades de acá, es que decidan un punto donde ir a sacar a los jóvenes. No es tanto que nos puedan sacar, sino que aparte del bus van a ir camiones de policía, paramilitares. Nos van a persecutir. Sí, nos van a valiar. Y los van a sacar. Es que los pueden meter y los van a sacar y los van a meter el dedo, sinceramente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ...y la alianza también. El pueblo unido jamás será vencido. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Más se rinde! ¡Más se rinde! ¡Más se rinde! Han llegado, vino Maxelé de la Alianza Cívica, vinieron autoridades de la Catedral a tratar de convencer a los jóvenes, a darles la seguridad de que iban a ser sacados de acá. Y que no iba a haber represalia de parte de la policía, pero los jóvenes no confían. El nuncio le ha pedido a las autoridades de la Catedral que decidan un punto donde van a llegar vehículos y autobuses a traer a los jóvenes, pero ellos han decidido que no. Un grupo, no se sabe por momentos cuántos sí, pero estos son los que han decidido quedarse dentro de la Catedral. No confían en Alianza Cívica, quieren seguir su lucha y, bueno, están ellos defendiendo este portón donde están juntos afuera, hasta la patrulla de antimotines. No hay que organizarnos, muchachos. No hay que hacer igual. No hay que ojo, muchachos. No hay que buscarse. vamos a organizarnos muchachos no es que nosotros vamos a seguir en la lucha la alianza sí que va a venir se queden marcando a la gente que se vaya a poner y si no representa que se vaya a poner afuera hablar con los Timotínes que se retire Y que nos dejen en paz, que demuestren que nos representan, que no tenemos armas, no tenemos hechizas, no tenemos nada, nosotros le defendemos con pie de las zonas, que demuestren que vinieron a hacer algo, piedra y la alianza, no le vamos a ir en los bustos porque nada nos garantiza que nos van a atacar, que inseguro ir en bus, porque la alianza está contaminada, están dando más respiración a las niñas, y nosotros nadie nos vamos de aquí, aquí nos vamos a quedar, que se venga a quedar aquí, entonces a cuidar los portones, que se venga a cuidar los portones, Y a ver, lo único que están pidiendo los jóvenes para retirarse es que la policía se vaya, parece que es el grupo que ha decidido irse, creo que están allá Los pueblos no le alaban, 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 los pueblos no le al